Bienvenidos a nuestro canal Viral Top, mi nombre es Sebastián y en esta ocasión te traemos una recopilación de situaciones aterradoras captadas en cámara. Dicho esto, comencemos. Iniciamos esta recopilación con una inquietante situación vivida por un chico llamado Jaiden hace unos días, mientras se encontraba interno en la habitación de un hospital en Canadá. ¿Lo notaste? Aunque Jaiden claramente se encuentra solo en la habitación, si te fijas, en la botella parece reflejarse la silueta de una persona parada justo en la ventana. El hecho no termina aquí, pues a causa de su confusión, Jaiden compartió lo sucedido con una de sus enfermeras y ésta reaccionó de una forma completamente impactada, pues resulta que, según le contó ella, hace unos meses atrás, un paciente que estaba ocupando aquella misma habitación había decidido lanzarse por la ventana luego de recibir el diagnóstico de una enfermedad de la cual no se podría curar. Desde aquella oscura situación, todos quienes se han hospedado en aquella habitación aseguran escuchar una voz susurrante proveniente de alguien a quien nunca logran ver, y el personal del hospital también ha experimentado varias manifestaciones extrañas en aquella habitación. Así que, con esto, Jaiden no duda de que lo que captó fue el alma en pena de aquel hombre que no soportó la noticia que recibió. Y ahora, su fantasma quedó atado para siempre a aquella habitación, realizando manifestaciones que sin duda dejan aterrados a quienes las presencian. Lleguemos hasta Nicaragua para ubicarnos en otro hospital. En donde la cámara de seguridad logró grabar una impresionante manifestación. Según la historia, la ambulancia acababa de llevar un paciente que lamentablemente falleció mientras ingresaba al hospital. Y para muchos, lo que se ve en pantalla es el alma de aquella persona que acababa de abandonar este mundo para dirigirse a su viaje eterno. De Nicaragua llegamos a El Salvador, en donde una inexplicable situación se registró hace unas noches en medio de una exhibición. ¿Lo notaste? De la nada, un hombre pareciera materializarse repentinamente en medio de los camiones y después sale caminando de allí tranquilamente. Este video ha generado una gran cantidad de debate, pues para muchos es imposible que una persona pudiera haber estado parada en medio de la carretera en aquel momento, pues invariablemente sería arrollada por los camiones. Además, nadie sabe quién es ese hombre, y quienes estuvieron presentes en aquel momento no recuerdan haber visto a aquel hombre en la multitud, y su presencia solo se captó mediante el video, dejando así muchas preguntas sin respuesta. ¿Se tratará simplemente de una persona algo desubicada? ¿Quizá es la manifestación espiritual de algún ser fantasmal? ¿Se tratará de un caso de un viajero dimensional, o qué otra explicación podría tener este hecho? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Sigamos ahora con una conmovedora situación, que poco a poco se fue convirtiendo en algo bastante siniestro. Hace unas semanas, una joven llamada Brookie lamentablemente perdió a su padre. Brookie obviamente quedó devastada, ya que su padre era además de su mentor, su mayor apoyo y su mejor amigo. La joven entró en una fuerte depresión, que con la ayuda de su familia y acompañamiento profesional, poco a poco fue superando, así que cuando llegó el día de su cumpleaños, tanto ella como sus allegados querían celebrar la ocasión y tratar de que este fuera una especie de nuevo comienzo. Sin embargo, en medio de la celebración, algo bastante extraño sucedió, haciendo que los recuerdos de su difunto padre estuvieran más presentes que nunca. No quiero saber los detalles. Aquí, chicas. La chica tiene que tener un presente, este es de mí. Pressa la palabra, sweetie. No way. Eso no funcionó. Eso no funcionó. Eso no funcionó. Eso no funcionó. A raíz de este suceso, varias situaciones extrañas comenzaron a suceder. Y ahora, aunque Brookie quiere pensar que el espíritu de su padre está siempre junto a ella, en ocasiones siente que se trata de una energía que tal vez no sea tan benévola. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sin embargo, una noche después, otra situación más se presentó en su habitación, haciéndola sentir que tal vez la presencia que siente no sea la de su padre, sino algo más oscuro que la llenó de escalofríos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No podemos saber cómo ha evolucionado la situación. Sin embargo, con su experiencia, podemos ver cómo en algunas entidades las energías oscuras del más allá pueden tratar de engañarnos, haciéndonos pensar que se trata de alguien cercano a nosotros, cuando en realidad están buscando algo más. Lleguemos a Reddit, en donde un usuario compartió un video en donde asegura que su cámara de seguridad captó una entidad fantasmal rondando su propiedad. Así mismo, en el siguiente video, vemos una impresionante manifestación que captó una mujer, mientras pretendía filmar una gran tormenta que se avecinaba. Como vemos, mientras impactada agrava el cielo, una inexplicable silueta completamente oscura pasa a gran velocidad en frente de la cámara. La mujer asegura que no vio esta manifestación frente a sus ojos y solo pudo notarla a través de la cámara de su celular. Aquella no parece ser una simple visión causada por una ráfaga, y tampoco puede decirse que se trató de alguna especie de neblina natural. Así que, al parecer, la explicación más plausible es que se trató de la manifestación de un ser sobrenatural. Cuéntanos, ¿qué opinas tú? Cerremos esta recopilación con un reciente avistamiento de aquellas extrañas luces que suelen sobrevolar nuestros cielos. , además, vamos a ver el video. S La altura de los objetos deja claro que no se trata de drones, y la curiosa formación da a entender que no son simples objetos volando a la deriva. Así que, sin duda, esta es una muestra más de que algo desconocido está muy interesado en recorrer nuestro planeta, y sin duda, cada vez se preocupan menos por ocultarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!